Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar a hablar del tema del que va a tratar este video, quiero recordarles un poco sobre una serie que llevo algo de tiempo haciendo en el canal. Es una serie en donde ustedes me mandan videos de alguna pieza que estén tocando o de algún ejercicio o de algo con lo que necesiten ayuda. Mándenmelo a mi Facebook o a mi correo y entonces voy a analizar su video, voy a ver qué pueden mejorar y les voy a dar sugerencias para que ustedes practiquen. Esta es una serie de la que ya no he hecho video desde hace algún tiempo y quería volver a hacerlo, pero me di cuenta que realmente no tengo material que me hayan enviado para revisar. Entonces pásenme sus links por Facebook, pásenme sus videos para poder revivir esta serie. Pero bueno, ahora sí comencemos con el tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me preguntaron en los comentarios. Alguien por ahí me sugirió que hablara sobre las manos, sobre los diferentes tamaños que hay, sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de tener cierto tipo o tamaño de mano y qué se puede hacer si tienes mano pequeña o mano grande o cuáles son las técnicas o el repertorio que te van mejor dependiendo del tipo de mano que tengas. Y bueno, este es un tema bastante extenso, creo yo. En este video voy a hablar, digamos, de las cuestiones generales. Ya después haré un video hablando específicamente sobre todo de las manos pequeñas y de algunos ejercicios que puedes hacer para mejorar tu flexibilidad. También hablaré ya en ese otro video sobre algunas cosas que puedes hacer cuando tal vez no alcanzas a tocar cierto acorde o cierto intervalo. Pero bueno, justamente con esto vamos a empezar a hablar del tema. Vamos a empezar con las manos pequeñas. Y probablemente la desventaja más grande y la más obvia que tienen las manos pequeñas es que probablemente va a haber cosas que no alcances a tocar. Pero también creo que a veces se exagera mucho este tema. Como que siento que hay un poco un mito de que si no tienes manos grandes o que si tienes las manos algo pequeñas no vas a poder tocar bien el piano. Obviamente a lo mejor hay cosas que puede ser que te cuesten más trabajo. Pero yo creo que si tú alcanzas una octava, que es lo más estándar en el instrumento, vas a poder tocar la mayoría del repertorio. Para ciertas cosas vas a tener que hacer ajustes. Pero la mayoría de las personas alcanzan una octava de manera cómoda. Por ahí sí habrá quien tenga las manos un tanto más pequeñas y le cueste alcanzar la octava. Pero creo que es un poco más raro que haya algún adulto que de plano no alcance ni la octava. Aún así, si ese es el caso, para alguien de todas maneras se pueden hacer cosas. Y también hay que decir que más allá del tamaño inicial de la mano, también algo que importa mucho es la flexibilidad y que tanto la desarrolles. Yo he tenido compañeros en la escuela, tanto pianistas como de otros instrumentos. Por ejemplo violín que tienen manos pequeñas pero que tienen una flexibilidad muy buena y que incluso a veces pueden hacer cosas de manera más sencilla que a lo mejor yo, que mi mano no es tan pequeña. Entonces en cuanto a esa desventaja que es la principal, la cuestión de no alcanzar a tocar todo lo que puede haber en una partitura, creo que no hay tanto de qué preocuparse. Mientras alcances una octava probablemente vas a estar bien. Si hay cosas que sean de más de una octava y no las alcanzas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Cómo redistribuir las notas en ambas manos, cómo a lo mejor hacer arpegiados los intervalos o hacerlos en dos bloques diferentes. Como les decía, ya hablaré de eso más a profundidad en otro video. Y la flexibilidad que, como les decía, es lo más importante. También creo yo que conforme tú vas tocando, vas desarrollándola. Por ejemplo, últimamente he estado recordando uno de los estudios de Chopin y yo recuerdo que había un acorde que no alcanzaba a tocar. Estoy seguro de que este acorde... Antes no lo alcanzaba a tocar bien y ahora ya lo alcanzo. Mi mano se tiene que estirar, pero ahora sí lo alcanzo completo. Entonces también, conforme pasa el tiempo, tu mano va a ir pudiendo hacer más cosas que al principio. Y bueno, ahora hablemos un poco de las manos grandes y cuáles podrían ser a lo mejor sus desventajas. Aquí a lo mejor no hay desventajas tan obvias como si las hay para una mano pequeña, pero también el tener las manos grandes puede causar que ciertas cosas te cuesten más trabajo. Por ejemplo, muchos pinestas que tienen las manos grandes también tienden a tener los dedos un tanto más anchos. Y a veces eso para pasajes en donde tienes que tocar entre las teclas negras, que tienes que tocar un poco más metido en el teclado, puede ser bastante incómodo. A veces sientes que chocan tus dedos con las teclas o que se te atoran. Volviendo a lo del estudio de Chopin que estoy retomando, a veces me pasaba a mí en pasajes como este. Creo que ahora ya lo contrario un poco mejor, pero imagínense, yo realmente no tengo los dedos tan anchos. Mis manos tampoco son las más grandes. Yo creo que mi mano es bastante estándar para el promedio de los pianistas. Alcanzo hasta una décima, digamos ya estirándome bastante. Pero hay gente que tiene el mismo tamaño de mis manos y que sin embargo tiene los dedos más anchos y que este tipo de cosas les podrían costar más trabajo. Entonces digamos que esta es la principal desventaja técnica que yo le vería a una mano un poco más grande y sobre todo les digo a una mano con los dedos más anchos. Pero bueno, ahora vamos a pasar a las cuestiones del repertorio y de la técnica. Yo creo que por ejemplo con una mano más pequeña es más fácil el hacer cuestiones de staccato, cuestiones más finas, tocar el repertorio como Mozart o Haydn o Scarlatti. Toda esta música que a veces se dice que tiene una sonoridad como si fuera de perlas, un toque como muy ligero. Creo yo que sí es más fácil controlarlo para la gente que tiene las manos un poco más pequeñas. Y creo que también tiene sentido porque la técnica de los clavecinistas muchas veces es de tener la mano un tanto más cerrada, un tanto más incluso con esta curvatura de la que luego se habla de los dedos. Pensemos que mucha de esa música estaba escrita para un instrumento bastante más pequeño y que era mucho más ligero. Y por otra parte la gente que tiene manos grandes creo que a veces puede costarle trabajo a ese tipo de repertorio. El controlar que tengan un toque un tanto más fino puede ser algo más complicado por el tamaño de la mano. Y no es que no se pueda, obviamente sí se puede pero eso es lo que yo creo que tienen de ventaja las manos pequeñas. Para lo que a lo mejor no tendría ventaja las manos pequeñas y que las manos grandes sí son muy útiles por decirlo de alguna forma es tal vez para cuestiones que son un tanto más agresivas cuando tienes que utilizar más peso en repertorio, no sé, como Prokofiev, Rachmaninov que además son repertorios con intervalos muy grandes en donde sí llegas a tener hasta triple forte. Creo que para lograr ese tipo de sonoridades puede ser más natural hacerlo con una mano más grande. Igualmente el repertorio como List o cosas que tengan muchas octavas también probablemente van a ser más fáciles para quien tenga las manos más grandes por cuestiones como el hecho de que si tienes la mano un poco más grande puedes hacer uso de pulgar y tercer dedo en teclas negras aunque estés tocando octavas puedes conectar octavas de manera un poco más sencilla. que si tienes manos pequeñas y hay otros compositores que son un tanto más neutrales en cuanto al tipo de mano que a lo mejor se acopla a ellos de los compositores más conocidos Chopin si nosotros vemos sus estudios ahí sí hay algunas cosas que creo que son más complicadas para manos pequeñas en estudios como el revolucionario o en el estudio de las octavas en estudios como este que les decía el Opus 10 número 4 en varios de los estudios a veces te pide que hagas extensiones bastante grandes y eso a lo mejor para una mano pequeña puede costar más trabajo pero creo que también mucho de lo que importa aquí es el movimiento que tú aprendas a hacer los movimientos correctos para que independientemente del tipo de mano que tengas puedas lograr tocar la pieza eso hablando de los estudios pero si nosotros vemos no sé otras cosas como las mazurcas algunos preludios muchos de los nocturnos realmente mucho del repertorio de Chopin no son cosas que necesariamente te exijan una mano grande son cosas que incluso alguien con manos pequeñas creo que puede tocar sin ningún problema Bach también es un compositor muy neutral creo yo porque igual depende de lo que estés tocando puede ser que el tamaño de la mano influya o no pienso por ejemplo en los preludios y fugas en las fugas específicamente donde a veces tienes que manejar varias voces donde a veces tienes que dejar una nota pegada mientras las otras avanzan ahí a lo mejor para una mano más pequeña eso puede ser un tanto más complicado porque no alcanzas tanto a extender tu mano pero en los preludios en las suites en los conciertos creo que ahí una mano pequeña no tendría ningún problema ahí creo que a lo mejor hasta podría ser benéfica en cuanto a que a veces en los movimientos rápidos sobre todo se necesita un toque también bastante más ligero pero bueno eso es digamos del lado del repertorio clásico del repertorio académico qué pasa con otro tipo de música por ejemplo no sé música de películas que es algo muy constante en el repertorio que la mayoría de la gente que quiere aprender piano quiere tocar hay ciertas cosas que pueden costar trabajo y les doy un ejemplo la pieza esta que es muy conocida que es de la película de Amélie en la mano izquierda siempre tiene el mismo patrón es un patrón que no abarca más de una octava pero por el tipo de intervalos que hace por el tipo de movimientos que hace yo sí me he dado cuenta que alumnos que tienen una mano un poco más pequeña aunque alcancen la octava les cuesta más trabajo hacer esta pieza entonces hay que cuidar el escoger el repertorio mucho es prueba y error si no sabes si alguna pieza te va a salir prueba y tú te vas a dar cuenta luego luego si tu mano se acopla si a lo mejor vas empezando bueno puede ser que no sea tanto el tamaño de tu mano sino que todavía no tienes tanta flexibilidad es cuestión de ir probando si es que estás estudiando por tu cuenta si tienes un maestro bueno ya él te podrá decir qué repertorio te conviene más y qué repertorio no te conviene tanto y para finalizar hablemos un poco de lo que se refiere a técnica realmente yo creo que hay dos cosas que son lo más fundamental de la técnica del piano en cuanto a que son las dos cosas que todo mundo en algún momento hacemos y esas dos cosas son escalas y arpegios hay muchos otros ejercicios técnicos hay muchos libros que tienen otro tipo de ejercicios que no son escalas y arpegios pero yo creo que cualquier tipo de mano aún las manos pequeñas si alcanzas una octava incluso si no alcanzas una octava no vas a tener problema en hacer las escalas a lo mejor algunas te cuestan más trabajo que otras pero también yo les puedo decir que hay ciertas escalas sobre todo en las menores que si tienes manos grandes pueden ser un tanto molestas por lo mismo de que se te atoran los dedos entre las teclas negras y en cuanto a los arpegios creo que sí pueden ser algo que cueste más trabajo a las manos pequeñas especialmente los arpegios que son de acordes de séptima es decir acordes de cuatro notas para aquellos que todavía no se sepan muy bien todo lo de la variedad de acordes pero de nuevo no es tanto que la mano pequeña no puede hacerlo sino que tiene que desarrollar un poco más de flexibilidad así que no se preocupen si al principio les cuestan trabajo estas cosas de técnica o cuestiones de repertorio y para terminar el video y para que se den una idea de las manos de algunos pianistas vean esta imagen aquí tenemos ejemplos de las distancias que alcanzaban ciertos pianistas obviamente está la mano enorme de Hachmaninov que alcanzaba distancias que yo creo que poca gente alcanza pero bueno no es como que su música solo la pueda tocar gente que tenga ese tamaño de manos yo les puedo decir que he tenido que ajustar ciertas cosas en algunas piezas por ejemplo de Liszt o en el concierto de Grieg aún yo que alcanzo más de la octava a veces hay cosas que he tenido que ajustar para poder tocarlas pero bueno no pasa nada ya en otro video como les decía les hablaré de qué opciones tienen para resolver acordes grandes o intervalos grandes si ustedes tienen manos pequeñas traten de pensar que simplemente independientemente de la mano que tengan lo importante es que ustedes busquen la forma en la que les sea más cómodo hacer las cosas que no se cierran a pensar que si porque tienen su mano de una forma u otra va a ser imposible hacer alguna cosa en el piano pero bueno déjenme sus comentarios aquí abajo díganme a ustedes qué tanta distancia alcanzan en el teclado si alcanzan la octava si alcanzan novena décima si hay alguien que alcance más de una décima ya es una mano bastante grande diría yo déjenme sugerencias para próximos videos de temas que quieran que hable suscríbanse al canal denle like al video si les gustó y nos vemos para el próximo novena décima novena décima novena décima novena décima